La iniciativa de un diputado opositor de evaluar las facultades mentales del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pasó a estudio a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, aunque sin apoyos necesarios para su debate. Ninguno de los diputados que conforma esta comisión, con mayoría opositora, mostró públicamente su apoyo a la misma, pero pasó a estudio como parte del procedimiento habitual que se sigue cuando un legislador presenta una iniciativa. Ahora depende del presidente de la Comisión y de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, si se discute o no. Fue el diputado Ricardo Velásquez de la opositora Alianza Republicana Nacionalista quien pidió al Congreso el pasado 9 de febrero que se aplique el procedimiento constitucional para determinar si el presidente tiene la capacidad mental de mantenerse en el poder. Sobre esto, el legislador no partidario Leonardo Bonilla pidió que la solicitud no sea discutida por el peligro de generar un baño de sangre. Añadió que la propuesta debe ser desestimada para no crear una excluyente responsabilidad penal a favor del mandatario, en caso de que posteriormente pueda ser juzgado por los hechos del 9 de febrero de 2020. En esa fecha, el mandatario ingresó escoltado por policías y militares de élite armados con fusiles de asalto para, según admitió posteriormente Bukele, presionar para la aprobación de fondos. Los legisladores calificaron esto de un intento de golpe de Estado fallido, así como el mandatario señaló que la iniciativa de Velásquez era un intento de golpe de Estado parlamentario. Los integrantes de una misión especial de la Organización de los Estados Americanos comenzaron este lunes su trabajo de evaluación sobre la situación política que vive El Salvador de cara a las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero.